¿Qué es la glándula suprarrenal? Lo primero que tenemos que saber es que el corticoide o los corticoides son hormonas normales en el ser humano. La glándula suprarrenal, que son dos ubicadas arriba de los riñones, producen varias hormonas. Y en la corteza se producen dos tipos de corticoides, los mineralocorticoides y los glucocorticoides. El glucocorticoide o cortisol, que es el corticoide natural que produce el organismo, está destinado en la persona sana a mantener el estado de vigilia y actividad. Normalmente alrededor de las 4 o 5 de la mañana empieza a elevarse, aumentando a su pico alrededor de las 6 o 7 de la mañana, preparando al cuerpo para el primer estrés del día, que es levantarse. Y luego va declinando para llegar a valores prácticamente indetectables al finalizar el día, momento en el cual nosotros debemos descansar. Este ritmo, que se llama ritmo circadiano, se mantiene a lo largo de la vida de la persona. Pero no siempre se secretan las mismas cantidades. Cuando se produce un fenómeno de estrés, por ejemplo una enfermedad, estrés físico hacemos referencia, una cirugía, la persona produce mucho más corticoides para hacer frente a esta situación de estrés. Incluso puede llegar a duplicar o triplicar la cantidad de corticoides que produce naturalmente. Por otro lado, cuando se producen reacciones inflamatorias exageradas, el corticoide, en dosis altas, fisiológica, actúa como inmunosupresor. Este es el ritmo normal del corticoide en sangre. Cuando nosotros hablamos de tratamiento corticoideo, siempre tenemos que definir los dos tipos de tratamientos corticoideos que tenemos. El tratamiento de sustitución y el tratamiento de inmunosupresión. ¿Qué es el tratamiento de sustitución? Si yo tengo un paciente que tiene una falla en sus glándulas adrenales, imaginemos un caso sencillo en el cual al paciente por algún motivo se le debieron extirpar las glándulas, nosotros debemos hacer un tratamiento fisiológico para que ese paciente pueda mantener sus estados de vigilia, sus estados de alerta normales. Esta persona no tiene efectos secundarios del corticoide porque estoy utilizando el corticoide en dosis sustitutivas. Desde el punto de vista de la farmacología, se han desarrollado diferentes esquemas para poder utilizar en forma beneficiosa esta característica. De esta manera se han desarrollado corticoides sintéticos que pueden tener hasta 20 veces más potencias que un corticoide natural. Estos corticoides se emplean en la práctica clínica para detener procesos inflamatorios cuando estos son exagerados. Por ejemplo, la autoinmunidad, que son personas que hacen reacción inflamatoria contra estructuras propias. Esa reacción inflamatoria contra estructuras propias, como por ejemplo la artritis reumatoidea, puede determinar una inflamación incapacitante de una articulación y en algún momento requerir un corticoide para ser utilizado como antiinflamatorio. Lo mismo sucede, por ejemplo, en un paciente asmático que hace una reacción exagerada a nivel pulmonar que implica una broncoconstricción que impide una respiración normal. Y como estas hay varias situaciones. Debemos recordar que la vía de administración es muy importante para lograr la mejor relación entre la administración del corticoide y los efectos secundarios. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la corticoterapia prolongada? El corticoide en dosis prolongadas produce cambios fundamentalmente metabólicos que están implicando una insulina o resistencia, es decir, una dificultad para el uso de la insulina, una tendencia a elevar las glucemias, incluso a llegar a un estadio de diabetes, una disminución en la masa muscular, que es el mejor amortiguador de la glucemia, produciendo sarcopenia, una tendencia a acumular grasa a predominios centrales, es decir, abdominal, una mayor retención de líquido, acompañada de hipertensión arterial, el exceso de vello, la aparición de estrías violetas. Estas situaciones se dan con la corticoterapia prolongada, no se dan con corticoterapia en forma brusca, ágil y rápida en una situación de emergencia. Por lo tanto, hay que separar una situación de la otra. Cuando nosotros damos corticoterapia, es muy importante que el paciente sepa que no es lo mismo la corticoterapia rápida para una situación aguda. Léase un shock anafiláctico, una alergia extrema. Yo uso un corticoide un día. Que no es lo mismo cuando yo doy corticoterapia en forma prolongada, una artritis reumatoidea, donde por ahí cuesta que el paciente empiece a responder y lleva, por ejemplo, dos meses de tratamiento. Y que es muy importante saber que el paciente que está recibiendo corticoides en forma exógena se comporta como una insuficiencia adrenal por dentro. Entonces, que siempre que ha recibido corticoterapia y hasta un año y medio después de la suspensión, debe estar atento acerca de los aumentos de requerimiento. El uso de corticoterapia debe ser reservado para los especialistas, donde las pautas sean claras para el paciente y el resto de los colegas.